¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos lo que podría ocurrir en esta sentencia, esta segunda sentencia, después de que Horacio ha quedado sentenciado y pues bueno, ahora están en riesgo Emanuel Polos Azules y el Venado Polos Rojos. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué sucederá? ¿Quién caerá en sentencia? Bueno, ya lo platicaremos. Además que también se confirma de que un rojo ha sido eliminado y se especula que es un campeón y hasta algunos comentan que es sorpresivo. Así que pues bueno, ya platicaremos. Eso se da ya como confirmado de que un rojo ha quedado eliminado rumbo a la etapa final. Así que pues bueno, también qué pasará con Katrin y Wilmary. Ahí las tensiones siguen. Se ve que eso no va a terminar tan fácilmente, pero pues bueno, ya veremos. Así que veamos cómo fue la sentencia de Horacio y posteriormente qué pasará en la segunda sentencia. Lo de Katrin, lo de Wilmary y la confirmación de ese rojo que ha quedado fuera de la competencia ya en la recta final. Vamos a ver el último viernes de eliminación donde va a salir uno solo porque después ya va a haber dos por semana, dos atletas por semana. Se especula miércoles y domingo. Ya lo veremos. Así que pues comencemos. Bueno, aquí vemos al Venado y a Johnny Magallón precisamente que ellos hablan acerca del tiempo que llevan de conocerse desde que estaban en el equipo de fútbol Chivas y todo el proceso que tuvieron ahí. Así que pues bueno, ahí platicaban ellos esa situación. Y los azules pues bueno, hablaban acerca de cómo se la pasaron en esa jornada de buceo. Algunos comentaron que era su primera experiencia y otros que ya la habían repetido en más de una ocasión. Así que pues bueno, así se llegaba a la ceremonia donde pues Predic iba a platicar de las diferentes situaciones, de los dos juegos anteriores, de los 5 mil para los famosos, del buceo para los azules y pues bueno, además también el contexto de cómo estaría la sentencia, de que sería 7 puntos, hombres contra hombres y mujeres contra mujeres y quien no participaría en esta jornada sería Jory Dan que sigue a la espera y además al final habría pan encebado para que pues se pudiera llevar hasta 8 mil pesos quien lograra obtener la bandera que estaba hasta arriba, que si lo consiguieron, se les adelantamos que si lo consiguieron. Y bueno, así que así estaba y la jornada continuaba. Bueno, aquí algunas imágenes de esa jornada de buceo que comentaron que Valeria se la pasó sumamente bien. Así que fue una gran experiencia para los azules. Hay diferentes comentarios acerca de los beneficios para rojos y azules. Algunos les gusta, otros no, pero bueno. También aquí Jory Dan hablaba de que él quisiera contribuir, que no le gusta estar ahí en la banca, que él está ansioso por regresar, pero bueno, ya veremos qué ocurre. Está cerca ya la competencia individual. De hecho, en tiempo real se habla de que ya están las eliminaciones dobles, que ya incluso han salido alguno por ahí. Y pues bueno, Jory Dan está complicada su situación. Así que empezaron los hombres. Horacio tenía el menor porcentaje por los azules y el venado por los rojos. Aquí vemos al venado que está con Kelvin. Realmente el team famoso lo hizo sumamente bien, tanto en hombres como en mujeres. Los marcadores fueron amplios en ambos casos. En los hombres solamente Kelvin pudo sumar. Aquí vemos 3 a 0. Ney, que podría quedar sentenciado y algunos dicen que eliminado, pero bueno, ya lo platicaremos más adelante. O será el venado, porque se habla de que un campeón rojo ha quedado fuera ya de la competencia. Pues así las cosas aquí. Ya vemos el marcador 5-1. Vemos a Emanuel que decidió no continuar porque se resintió del hombro, como lo podemos ver aquí. Y dijo que no iba a seguir, al menos en esta jornada, aunque lo vemos en el avance que regresa nuevamente a la segunda sentencia. Aquí vemos unos emparejamientos de Neyo y Horacio. Muy parejos, 19 a 18. Y aquí iban a ser 20 a 18. 6 a 1, aquí vemos el marcador. Johnny Magallón con Kelvin. Y finalmente se daría el triunfo del team famosos. 7 a 1 por parte de los hombres y 1 a 0 el marcador global. Y sería ahora el turno de las mujeres. Donde, pues como les comentaba, el marcador también iba a ser sumamente amplio. Pero aquí vemos la primera carrera que estaría ahí Wilmary. Estaría Katherine. Y pues bueno, no sería un buen día también para las mujeres del team Contenientes. A Valeria no le está yendo bien. Ella debería ser en este momento quien tenga el menor porcentaje de efectividad. Y ya no Wilmary, como lo venía haciendo hasta hace algunos días. En todo caso están muy parejas. Comentamos esto porque luego nuestros números varían con la tabla oficial. Así que no sabía que esperar a la tabla oficial. Aquí vemos a Nisa y Susana. También parejas ahí en cuanto a las carreras que tienen. 23 ganadas para Susana. 22 para Nisa. Aquí serían ya 24 porque Susana lograría sumar. Después vemos aquí a Susana con Yamilet. También fue un marcador muy, muy amplio a favor de las famosas. Aquí vemos que va el marcador 4 a 1. Vamos a Yamilet festejando aquí un punto. Realmente un gran paso por parte del team Famosos, por parte de las mujeres. Aquí vemos ahora a Wilmary que pondría el marcador 4 a 2. Las azules querían regresar, pero sin embargo las rojas, las chicas rojas, no se lo permitieron. Y lograron avanzar y obtener la victoria. Aquí vemos a Nisa con Valeria que pondría el marcador 6 a 2. A Nisa que no se le había dado las dos primeras carreras en las que había estado, pero desde aquí pudo sumar. Posteriormente ya Yamilet dio el triunfo decisivo al team Famosos. 7 a 2, 2 a 0 el marcador global. Y con eso se quedaban con la victoria y Horacio sería el sentenciado. Como lo habíamos también comentado el día de ayer. Por eso ya no hicimos un nuevo video, porque bueno, finalmente se confirmó lo que hablábamos. De que Horacio sería sentenciado. Después vimos este juego del palo encebado, donde no habían tenido mucha fortuna los participantes en jornadas anteriores. Pero en esta ocasión todos tuvieron algún premio. Por ejemplo, bueno, tenía que ver en qué línea llegaban. Primera línea blanca, la segunda hasta la bandera. Mil dólares la primera. Tres mil la segunda. Y ocho mil tomar la bandera. Y pues bueno, Ney y Catherine se llevaron tres mil. Yamilet y Johnny mil. Anisa y el venado mil. Y Viviana y Briadan lograron conseguir los ocho mil. Briadan fue quien logró obtener la bandera y se quedaron con los ocho mil. Así que muy bien por ellos. Con eso pasamos al avance del siguiente episodio, que será en el circuito de Lodo. Aquí lo estamos viendo. Emanuel se ve que sigue con las molestias. Aquí lo podemos ver. Se ve que sigue con dificultades. Wilmary quiere ver a un rojo en eliminación. Lo verá ahí. Y pues bueno, corren los rumores que es muy posible que sí suceda así. Y pues bueno, por esta jornada, en ese circuito de Lodo, se habla que los azules sí pudieran obtener la victoria. Es el rumor que corre por las redes. Aunque es muy repetitivo, pues se los aclaramos. Es un rumor, no es un spoiler. Y como rumor, pues hay que esperar a que se confirme con el tiempo. Pero bueno, sí corre el rumor de que los azules podrían ganar y el venado sería el sentenciado. Y también ya veremos qué pasa con Catherine y Wilmary. Que Catherine está pues ahí sonriendo porque se olvidó algo en el circuito. Pero Catherine de alguna manera se ríe de ella. O al menos así lo toma. Y después parece que a Catherine se molesta. Y pues lanza por ahí alguna palabra fuerte. ¿Será que sí? ¿Qué opinan ustedes? Y bueno, les decía que se confirma que un rojo ha quedado fuera. Ha quedado eliminado. No se especifica si es en este viernes de eliminación. O es el primer eliminado en las eliminaciones dobles. Pero se habla de que un campeón ha quedado fuera. Y si dice que es impactante, pues podría ser Ney. Aunque pues bueno, el venado también está en esa situación. Así que, segundo sentenciado podría ser el venado. Ya veremos qué pasa con Catherine y Wilmary. Y un campeón rojo ha quedado fuera de acuerdo a las versiones que hay. Esperamos comentarios, quédense al canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias!